A los 13 años empezó el sueño por crear y tocar música. Al principio yo no tenía absolutamente ninguna herramienta para concretar mis sueños. Era todo súper complicado. Con constancia, con pasión, con disciplina, pude ir construyendo un camino. Y cada vez que me ven y me dicen, ah, tú eres peligro, pero no me das miedo. Pero en el escenario somos un fuego y la gente lo sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!